Fabián Vega ¿Qué me ha hecho esa mujer? ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que me tiene embolata Como un loco enamorado A sus pies Comedí la estupidez De adorarla como un necio Y vivir de su desprecio Es muy cruel Estoy más muerto que vivo De su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo Y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo De su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo Y me tiene a sus pies Fabián Vega ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que me tiene embolata Como un loco enamorado A sus pies Comedí la estupidez De adorarla como un necio Y vivir de su desprecio Es muy cruel Estoy más muerto que vivo De su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo Y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo De su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo Y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo De su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo Y me tiene a sus pies Estoy más muerto que vivo De su amor estoy cautivo Me maneja a su antojo Y me tiene a sus pies